Me dices que soy aburrida, que estoy encerrada en mi dolor, que olvide lo que me ha aburrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a él olvidarlo no. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si él ha sido lo mejor del amor. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si él ha sido lo mejor del amor. Me dices que soy aburrida, que estoy encerrada en mi dolor, que olvide lo que me ha aburrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a él olvidarlo no. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Si él ha sido lo mejor del amor. No, 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 no lo olvido, no. No al olvido, no No al olvido, no No al olvido, no